La verdad que una alegría muy grande, felices y ver las caras de los chicos y ver la alegría que se está viviendo hoy acá ya nos contagia a todos. Así que enormemente agradecido a todos los que trabajaron para que hoy estemos acá. Mi reconocimiento no solamente al equipo de talleres, a la gente que me acompaña en deporte, sino al aporte de cada una de las áreas que aportan para que hoy estemos de nuevo con el carnaval de los pequeños duendes, que bueno, por lo que ya sabemos, hace dos años no lo podíamos hacer. No, bueno, la sensación esa, ¿no? De poder brindarle a esos chicos esta alegría, que disfruten del carnaval. Como hay muchos chicos también que pertenecen a distintos programas que tenemos de la municipalidad, no solamente a lo que es el carnaval de los duendes, sino que conocemos chicos que están en deporte, están en los programas de educación y eso es lo que a uno lo gratifica, poder brindarle para transformar la realidad de cada uno de ellos. Bueno, damos gracias a Dios por este gran comienzo de este gran carnaval infantil que tenemos en nuestra ciudad. Así que felices por este comienzo, felices porque está declarado de interés provincial. La verdad que es un orgullo y realmente es un día muy emocionante el volvernos a encontrar, volver a ver a esos niños bailando acá en la manga, ver a las familias que se llegan con todas sus cosas, sus sillones y todo para compartir. La verdad es nada más que para agradecer a todos. La verdad que el tiempo nos está acompañando, nos está acompañando el tiempo. Esa creo que son gotas de bendición, espero que sí. Muy ansiosos, la verdad que están todos ahí muy nerviosos. Es la primera noche, así que bueno, esto es todo prueba y error, pero ellos están ansiosos. Eso es lo que es, quieren disfrutar de esto y estamos encantados también por el predio que pudimos lograr este año, que es maravilloso ver esta manga, así que la gente pueda disfrutar bien desde afuera de las vallas y que los chicos se puedan lucir dentro de las vallas, así que felices. Para todo, para todo el carnaval, creo que es una arteria muy emblemática. Tenemos muchos recuerdos de carnavales de años atrás, así que bueno, darle la bienvenida a todos.